El Trabajo de Nostra ¿Usted cuantos años lleva trabajando la caña, patrón? Pues cuando empezó a crecer aquí me tiré en el trabajo. Aquí vivimos con este trabajo. Andamos aquí trabajando. Esto lo cortamos hace un año, en este mes de enero. Así quedó el tronco. Y ya me recaché al año. ¿En un año ya? En un año pues está como está. Eso es lo que da. Para el año ya está. ¿Aquí mismo le echa milpa a usted? Sí. ¿Y si conviven bien la milpa y la caña? A veces gana la milpa y a veces gana la caña. Porque cuando la milpa, como dice que está chiquita, esto lo gana como que hace más rápido la caña. Porque a veces gana la milpa y a veces gana la caña. Pero se va buena la caña. Al final mira chico, ganó la caña, pues creció más la caña. Si la milpa la ganó, pues lo escapó. Realmente pues este trabajo, nosotros nos dedicamos a dos plantas. Trabajamos la milpa en las aguas. Y como ahorita pues tenemos, no tenemos grandes, tenemos chiquitos, pedacitos. Pero eso nos dedicamos a dos plantas. A mover caña, a cortarlas, a ver. Es el trabajo que tenemos hoy. Por eso, esto lo quitamos a cientos. Cuando empezamos a crecer, yo pensé que ya asignaron a mi papá, pero como que ya murieron, pues ya nomás yo me quedé. Lo que trabajaban ellos, yo los estoy trabajando. Y así, así está la rueda. Cuando ellos vivían, pues ellos lo trabajaban. Pero como ahorita ya murieron, ahorita yo, yo soy el que estoy trabajando aquí. Estos son mis hijos, estos. Bueno, hachaban conmigo ya. Y así es, así es, así es, así es, así es, así es trabajamos. Ayer molimos lo de ira. Ah, ya molimos. Ajá, ahí, ahí molimos. Como dice el campesino, este es el trabajo que hacemos. Aquí ya tiene más, de perdida, como treinta años. Más tantito. Porque nosotros cuando empezamos a crecer, estábamos tomates. Y sembrábamos esta caña. Cuando se empezó, a principiar esta caña, era caña así, grande. Se ponían de tres pedazos, ya. La caña. Caña, yo, pues, era obresísima. Oye, estos son soquitos, no saben más cómo es, son renovitos que saben ya. No saben más, porque no los dejaban solos. Pero ya no es planta nueva aquí. Cuando se planta. Entonces, se barbecha bien la tierra, bien barbechada. Y se planta la… La nueva. La nueva. Así. Se surca, así era. Así como está, pues. Así se surca y siempre se tiene la caña así. 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 Sí. Sabe parejita la plantina. Se pone acostadita la caña. Ajá. Y así se, así se pone. La regla, esa, ya tiene mil paréntesis. Bueno. Ajá. Fuera de que estamos, este y en la, en la casita, con la basura. Sabe en dos nevitos como este, mira. Pues ese ya crece para el año. Para otro año ya, ya está más, más o menos. Sí. Más o menos ya creció. Algo que se lo dice. Algo que se lo dice. A cuartar ahora para mañana, no sé si lo mordemos. Y ya lo vamos a ver. Sí. Ajá. Morteado. Aquí. Entre la matriz de miel, pues, el de acá. El de acá. El de acá. El que pegue, pues. Pegó la miel, pues, pegó cualquier planta. Se lo luce a ver. Porque no se asegura que si va, vas a lograr toda una, una planta que siembra, la vas a lograr. Es como una ruta que se hace. Porque si, se dio bien y si no, no, no. El de acá. Gracias por ver el video.